No se ve frío cuando van así, hacen así tal como la playa San Andrés, que es súper bien. ¡Gracias! Esta capa que es más grande acá, viene descendente, y es un material, es como más arenoso, pero son piedritas muy pequeñitas. ¿Cómo se llama esa piedrita? Es como la pili, porque no es la más grande de las cebizas, que es como la sal. Ven que es granulado, que yo no sé, lo pienso que es la pili. Pero cuando llegué aquí, encontré fome. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!